Estimados colegas, damos la bienvenida al 8º Congreso de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. Mi nombre es Natalia Gil de Feinstein y desde Buenos Aires, Argentina, tengo el enorme honor y alegría de recibirlos en este espacio virtual, en el cual casi 9.000 educadores de distintos países de habla hispana nos reunimos cada año para celebrar el conocimiento. Este año el tema de la pandemia y la cuarentena estará presente en muchas de las ponencias y vamos a tener 23 disertaciones de personas de Colombia, España, Chile, México, Argentina, Puerto Rico y Brasil, que estarán compartiendo sus experiencias como educadores, como investigadores con todos nosotros. Además de estas ponencias vamos a tener algunos cursos y talleres virtuales que daremos a conocer la próxima semana. Abrimos hoy este gran evento con una ponencia que desde España nos trae David Vidal, quien es licenciado en filosofía y en lingüística y especialista en ciencias cognitivas y aprendizaje en la era digital y ha llamado a su disertación cómo dar respuesta a la crisis educativa provocada por la pandemia. Luego de escuchar y de ver a cada uno de los disertantes los invitamos a que dejen sus comentarios en el foro, a que debatan, a que se pregunten, a que cuestionen, ¿sí? Porque vamos a enriquecer cada una de las frases y de las ponencias que vamos a recibir en este evento virtual. Gracias a todos por participar. Inviten a sus colegas que aún no conozcan el sitio y celebremos que a pesar de la pandemia, que a pesar de la cuarentena, hay docentes como ustedes que siguen capacitándose día a día. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.